¿Qué tal? Soy Kamano. Como pueden ver, hoy tengo una imagen diferente atrás. No tengo el clásico croma, el clásico parlay que solemos usar. Y el motivo es simple. Hoy conmigo lo tengo a mi compañero, a un gran youtuber, una persona que trabaja mucho conmigo, a Charlie Niter. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal, Kamano? ¿Cómo estás? Pues un placer estar por aquí en tu canal, la verdad. Tenía yo ganas de venir aquí y pues un gusto estar por aquí, bueno. Bueno, Charlie, antes que nada voy a introducir un poco a la gente. Bueno, primero que nada, ¿quién es él? Él es un muy buen youtuber, pone mucho foco en el esport, principalmente en Clash Royale. Pero aparte de esto, les quiero hablar de algo que le pasó a él. No sé si ustedes saben lo que es un strike, porque si no saben les cuento. Los canales de YouTube, cuando están bien, no hay ningún problema. Cuando incumplen alguna norma, hay algún tipo de falta, hay lo que se llama strike. Strike es una penalización que te pone YouTube, en la cual tu canal sufre ciertas desventajas al tener un strike. Y no solo eso, si acumulas en el lapso de un periodo de tiempo, tres strikes, automáticamente se te cierra el canal. Con lo cual un strike para un youtuber es algo grave. Y de hecho, para tener un strike, se supone que tienes que haber hecho una falta grave. Mi compañero Charlie, que está hoy con nosotros en la llamada, sufrió un strike. Así que le vamos a preguntar a él un poco qué es un strike, cómo se vive, cómo se recibe y cómo se trata. Así que, bueno, Charlie, como acabo de mencionar, en tu canal hubo un strike, ¿me equivoco? Sí, efectivamente, Manu. Hubo un strike y la verdad es que fue un strike de lo más tonto, realmente. O sea, es decir, yo no iba buscando el límite respecto a subir un directo en YouTube. Yo soy, mi canal, para el que no lo conozca, un gran porcentaje son los directos, ¿no? Los directos de las mejores competiciones internacionales, de España, etc. O sea, que fue por un directo, tu strike. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que fue el día de la salida del famoso juego Brawl Stars, que es un nuevo juego de Supercell. Entonces, bueno, pues yo estaba directamente viendo el directo, creo que fue de Álvaro, y veía que se le caía mucho el directo, ¿no? Entonces, no lo sé por qué, en ese momento estaba en casa, me apetecía saber más del juego y estaba viendo el directo también, el oficial, ¿no? De Supercell. Y entonces dije, joder, pues Álvaro está teniendo problemas de conexión, pues bueno, pues lo voy a hacer yo lo mismo que estaba haciendo él. El que realmente era colocar la imagen del propio directo de Supercell y me puse yo en una esquina, básicamente hablando y opinando sobre el juego. O sea, tampoco estuve comentando nada más, sino opinando sobre el juego y fue un directo de 10 minutos, mano. Bueno, existe una retransmisión de lo que estaba transmitiendo Supercell, ¿no? De todos modos, es algo que estamos acostumbrados que se puede hacer, que está dentro del reglamento, porque con Clash Royale este problema no está. Es un problema que tiene el nuevo juego, digamos. Sí, claro, es un problema que tiene el nuevo juego, era el lanzamiento mundial, digamos, la presentación mundial de Supercell, del Brawl Stars, y fue por ahí el problema. ¿Y cómo es que lo recibís? ¿Lo recibiste instantáneamente o el strike se recibe al día siguiente o cómo fue? ¿Y cómo te notificás? Sí, es decir, yo hice el directo, una vez que hago el directo normalmente se me resube el vídeo automáticamente al canal y digamos que a las horas, a las pocas horas, no sé si fue a las 4 o 3 o 4 horas, recibo un correo electrónico, ¿no? Un email de YouTube diciendo que había, digamos, pues no había respetado los derechos de autor y había utilizado imágenes de otro directo, etcétera, ¿no? De, en ese caso, Supercell, ¿no? Y hay una reclamación oficial por parte de Supercell. Claro, acá estoy poniendo una imagen al costado donde vemos que el propietario de este strike, el que lo lanzó, fue la empresa Supercell. Y ahora comentadme, porque una vez que lo recibiste, antes que nada, ¿cómo te lo tomaste? ¿Cómo se recibe? O sea, ¿cuál fue tu cabeza, lo que pensaste cuando viste eso en tu canal? Joder, pues claro, yo lo vi y lo primero que pensé es, joder, ni me he dado cuenta, no sé, la cagué completamente. Yo pensé que la había cagado, pero ¿qué pasa? Que yo había recibido ya algún mini-strike, no un strike como este, sino yo había recibido la típica reclamación, pues que tú pones, cuando empiezas en YouTube, ¿no? Sobre todo cuando colocas una canción, pues que no puedes, ¿no? Pero eso no es un strike formal, eso es un reclamo por derecho a autor leve, que todos tuvimos alguna vez. Eso es esa reclamación, ¿no? Que simplemente lo que tú tienes que hacer es borrar el vídeo, y una vez que borras el vídeo, en principio, pues ya está, no pasa absolutamente nada, puedes seguir con el funcionamiento del canal. Entonces, yo exactamente recibí eso, y yo pensé que, bueno, pues vale, he recibido esta reclamación, voy a verla, veo que me habían colocado ya el strike, y lo primero que se me pasa por la cabeza fue borrar el vídeo. Ah, vos borraste, lo borraste por completo, no lo tienes más en tu canal. No lo tengo más en mi canal, yo borré ese vídeo, cuando se resubió yo lo había metido en una lista de reproducción, y al mismo tiempo, pues estaba en el canal. Entonces, al ponerme la reclamación, pues borré el vídeo. ¿Qué pasa? Pará, pará, una consulta. Ah, pará. Sí, porque ¿qué pasa? Ya me lo imagino, ya me has contado un poco, pero antes te quiero consultar una cosa. Ok, vos borraste el vídeo, hasta ahí vamos. Y una consulta. Lo siguiente que hiciste, ¿qué fue? O sea, una vez que recibís esa falta, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Cómo reaccionas ante esa falta? ¿Te dan una opción de apelarla, de comunicarte con alguien? ¿Cómo se hace? Sí, sí. Yo nada más recibirla, lo primero que pensé es, vale, pues he cometido un error, he cometido un grave error, y lo primero que se me pasó por la cabeza fue borrarlo, borrar el vídeo, ¿no? Porque yo lo había hecho igual, pues con el tema de las canciones. ¿Qué pasa? Que en este caso, lo que hice, o sea, lo que vi es que había muchas opciones, ¿no? Con ese vídeo. O sea, tú podías impugnar, digamos, impugnar significa que tú haces una contrarreclamación a la propia reclamación, ¿no? Claro. Tienes esa opción, tienes la opción de ocultar el vídeo, de ponerlo en privado, tienes muchas opciones dentro de ese vídeo, pero yo, digamos, elegí la peor, que fue borrarlo. ¿Y por qué fue la peor? Fue la peor, precisamente, por lo que ha venido a posteriori, ¿no? Por lo que ha venido después, que es, que bueno, que ha sido muchas conversaciones con Supercell, con YouTube, y al parecer, pues bueno, si tú tienes el vídeo en oculto o en privado, y tú no lo has borrado ese vídeo, tú puedes reclamarlo. Y si tú lo reclamas, y la otra empresa está de acuerdo, te lo quitan en el momento. Ah, para ahí, y Supercell, ¿vos sabés con Supercell? ¿Están de acuerdo en sacártelo? ¿Te lo quitan? Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo hablé con Supercell, bueno, hablé a través de, pues, tanto de Covinsan, pues, como Álvaro, como Hanta, ¿no? Que me estuvieron ayudando, que me están ayudando, ¿no? Actualmente, y básicamente, pues, me dijeron, bueno, me dicen desde aquí de Supercell que tienes que, digamos, reclamar el vídeo, o sea, decir, impugnar o hacer una contrarreclamación de esa reclamación de Supercell, ¿no? Que lo tienes que hacer. Si lo haces, en un momento dado, o sea, en un momento, ellos reciben esa reclamación tuya y te quitan el... Ah, o sea, que Supercell te había dado el ok para sacártelo. O sea, decían que no hay problema. Sí. Que no era grave y te lo sacaban. Digamos, Manu, que después de, pues, ¿qué te diría yo? Una semana, una semana, hablando con Supercell, intentando cuadrarlo con ellos, intentando organizarlo de la mejor manera, pues, resulta que sí, que estaban dispuestos a aceptar el contenido que yo había subido, darlo como que estaba bien, como que yo lo podía subir, y quitarme, por lo tanto, esa reclamación, por su parte. ¿Y vos cómo te comunicaste con Supercell? ¿Directamente por mail? ¿Hablaste? ¿Cómo te comunicaste? Claro, yo, 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 claro, yo al principio lo que hice fue intentar buscar un correo, un mail de soporte, ¿no? Sí, sí, de Supercell, de alguna manera, de tanto de Brawl Stars, que había, que acababa de empezar, como Clash Royale, como la propia Supercell. Yo no recibí respuesta ninguna, obviamente, de ellos, y fue a través de, fue a través de, pues, tanto de Coysan como de Hanta, ¿no? Ah, bien. Que pude hablar con ellos, y me dijeron, pues, eh, eh, te vamos a intentar ayudar, ¿no? Al mismo tiempo, yo hablé también con Álvaro, ¿no? Y Álvaro me dijo también que me iba a intentar echar una mano, echar un cable, ¿no? A ayudarme también, ¿no? Bien. Bueno, ¿se portaron bien con vosotros tres, entonces? Sí, 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 se portaron genial, genial. La verdad es que hubo, hubo mucho apoyo por su parte. Y para, entonces, para seguir con el, no perdernos el hilo y continuar por donde vamos, ¿no? Porque si no, después nos vamos por las ramas. Entonces, vos borraste el vídeo, entonces, eso no lo puedes hacer, no puedes reclamar. Entonces, ¿qué hiciste? ¿No te pudiste comunicar con YouTube para que te ayuden en este tema de anular el reclamo? Es que eso, eso va después, digamos. Eso va después de lo que iba a contar, es decir, eso es a día de hoy, ¿no? Lo que, el día a día que estoy ahora con YouTube. Sí, sí, sí. Sí, no, pues es así. Entonces, bueno, pues simplemente eso. Ellos me intentaron ayudar, lo que os comentaba. Y, bueno, pues llegó un momento en el que Supercell dijo, vale, tenemos una lista de YouTubers afectados. Sí. Afectados por este strike. Vale, vamos a coger la lista y vamos a ayudarnos, ¿no? Que está ok y daban la confirmación. ¿El strike es automático o lo hizo una persona? Sí, no, no, automáticamente. El strike una vez que te hacen esa reclamación. No, es que Supercell lo vio y yo reclamaron. Salta automático el reclamo. Claro, eso saltó automático. Claro, entiendo. No es automático. Entonces fue así, fue así, básicamente. Entonces llegó el punto que Supercell aprobó ese contenido. Bien. Y directamente, pues yo dije, vale, pues lo aprueban, estupendo. Ahora es el momento de YouTube. O sea, es decir, Supercell ya está de acuerdo en el que yo he cometido el error, lo aprueban y no pasa nada. O sea, el Supercell, por parte de Supercell ahora mismo ya estaría las cosas ok. O sea, que ellos trabajaron bien, digamos. Se ocuparon del tema y lo resolvieron. Supercell no tiene la culpa en esto. No, no, lo resolvieron. Tardaron, no sé, 10 días. Han tardado 10 días. Bueno, está bien. Pero trabajaron en el tema. Sí, sí. Y además, ya te digo que gracias a, pues bueno, a la ayuda de Janta, de Álvaro, de Koisá, ¿no? O sea, a su ayuda también, ¿no? Que también es de agradecer. Y bueno, una vez que pasa eso, yo no paro de reclamar diariamente a YouTube, Manu. Ay, Koi, ¿por qué me dio? ¿Cómo te comunicas con ellos? Porque claro, yo una vez que me entero que Supercell ya da el ok, pues directamente digo, vale, pues voy a hablar con YouTube para que, oye, que vean que ya está la reclamación y ya me lo puedan quitar. Claro. Yo les mando correos, les estoy mandando correos diarios, incluso 3, 4 correos diarios a YouTube, diciéndoles, mira, esto es lo que me ha dicho Supercell, me llegó a responder el correo de soporte de YouTube, porque aquí hay varios correos de soporte de YouTube, hay varios niveles, Manu, digamos. Sí. El primero, que es el que tú tienes en el propio canal, que es cuando tú estás, digamos, como eres partner de YouTube. Claro. Cuando tú eres partner de YouTube, tú puedes, tú tienes un soporte, digamos, a los creadores de contenido. ¿Vos tenés alguna network? Sí, sí, yo tengo una network, pero eso es distinto. Es decir, la network y ser partner de YouTube son dos cosas distintas. ¿Pero la network no te puede subir en esto? La network no, porque la network lo único que hace es para ayudarme, digamos, en el tema de la monetización, pero en el tema de subir un vídeo subido, una reclamación. No, porque tengo entendido que mucha gente, hay networks que han tramitado para algunos youtubers el tema de los strikes. De hecho, para la propia network de Shooter, Shooter me parece que había dicho que su network lo había ayudado, había hablado para intentar que se las quitaran. Pues en este caso yo no hablo con mi network, hablo directamente con YouTube y de hecho probaré, claro, a partir de mañana probaré el tema de la network a ver si hay más suerte. Y volvamos a YouTube, la respuesta. Sí, volvamos a YouTube. Yo mando primero un correo al correo de copyright de YouTube, al mail de copyright diciéndoles la situación. Ellos me responden, me responden otro correo distinto diciendo que han recibido la reclamación y que lo único que hay es... O sea, la única opción que tienes es... Tienes dos opciones. La primera, esperar 90 días para poder volver a hacer directos. Porque realmente, Manu, quiero aclarar que lo único que no puedo hacer ahora mismo son directos. El resto está todo bien. El resto está todo bien. Y de hecho, te pasa, digamos, la imagen, ¿no? Donde lo puedes ver. Que el resto, digamos, todo está bien, ¿no? Es lo único que no puedo hacer es emitir en directo. Entonces, pero claro, tu canal tiene mucho directo porque vos sos muy caster. Vos casteas muchos eventos. Los directos son importantes para tu canal. Esto, bueno, después preguntamos cómo te afectó en tu canal. Seguime contando cómo fue que YouTube reaccionó, que te dijeron y vos qué estás haciendo ahora. Sí, no, YouTube reaccionó, me contestó diciendo que estaba todo, pues eso, que tenían este problema, este content ID. Pero la respuesta del correo de soporte para creadores de contenido de YouTube me parecía un copiar y pegar, un copy and paste. Claro, no una persona respondiendo simplemente... No, era un copy and paste. Entonces yo respondo cuando ya... Esto al principio, después me contesta Supercell que está todo ok, que no hay problema. Yo mando un correo a esta dirección de creadores de contenido diciéndoles, mira, no hay ningún problema, no puedo impugnar, digamos, o sea, no puedo hacer una contrarreclamación porque he borrado el vídeo, aquí tenéis el link del vídeo anterior, tenéis la lista de reproducción donde estaba. O sea, yo mandé un correo con toda la información, con screenshots, es decir, con pantallazos de todo, con los correos, etc. Yo mandé un correo así entero a YouTube y le dije, mira, este es el problema, ya tengo el ok de Supercell para que me quitéis el... Me responden diciendo que, bueno, que ellos no hacen de intermediarios, digamos, y que, bueno, que habían visto que la reclamación parece ser que la habían quitado ya Supercell. Ah, mira. Y por lo tanto que iba a ser cancelada. O por lo tanto, bueno, no que iba a ser, sino que estaba cancelada ya. O sea, es decir, como que ya habían cancelado la reclamación Supercell. Con lo cual, o sea, al no de la reclamación no tendría que ver Stripe, o sea... Claro, yo vi ese correo y, claro, imagínate, hermano, o sea, yo me puse contento y dije, joder, perfecto, o sea, ya está. O sea, se acabó la pesadilla. Claro. Y no, no, o sea, a día de hoy, o sea, esto pasó hace, pues, unos cinco o seis días y sigo, sigo teniendo el strike. Ah, vos seguís teniendo el strike, aunque la reclamación no está. Sí, 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 yo sigo teniendo el strike y yo he hablado, vamos, hablé con ellos así por correo y me dijeron que, o sea, las últimas no me han contestado. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? He ido directamente al foro de ayuda de YouTube para creadores de contenido, que es distinto, es un foro, es un foro. O sea, no es una dirección de correo, no, es un foro. Sí. Bueno, pues en ese foro he compuesto mi problema y me contestó un moderador, pues, oye, pásame la URL del canal, oye, vamos a verlo, oye, pero métete aquí, tendrás otra dirección de correo para escribirles. Oye, pues me aconsejó muy bien, o sea, me aconsejó mucho mejor el foro, digamos, el moderador del foro que la propia YouTube. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que me dijo, yo le mandé un pantallazo a este moderador diciendo, mira, esto es lo que me ha contestado, el correo del creadores de contenido. Y no me solucionan nada, y yo ya no tengo la reclamación, ¿qué hago? Y el último correo que tengo, o la última respuesta suya, que ha sido hace dos días, estamos a, sí, estamos a jueves, hace dos días, es de, pásame la URL de tu canal y yo lo voy a intentar escalar. Oh, bien. Esto pasó hace dos días, estamos a jueves, y todavía, y claro, esto me pasó el martes, ayer le escribí en el foro, no me contestó, hoy he escrito en el foro, no me ha contestado, entonces no lo sé. Por parte de YouTube, la verdad es que me parece lamentable que ya un YouTuber, no soy grande, pero ya a partir de 30.000 suscriptores, no haya, o sea, es impotencia, mano. Como ves que no ves respuestas, como que vos trabajas básicamente para YouTube, en cierta forma, ¿no? Porque tu contenido es en YouTube y le generás profit a YouTube. Entonces vos te sentís como que no estás cuidado por YouTube, no estás amparado por YouTube, no te respetan. No, 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 nada, 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 pero nada, nada, ya nada. Bueno, hay muchas críticas por parte de muchos YouTubers grandes incluso, hacia YouTube en este sentido de que sienten que YouTube simplemente los usa, como que realmente no le preocupa mucho el YouTuber en sí mismo. Lo cual, bueno, es una empresa grande y qué sé yo, por ahí es lógico. En Tastapel, como en Tastapel, no es lógico porque también uno le pone un montón de esfuerzo a esta plataforma. No, y sobre todo, Manu, que llega un punto que tú tienes un número de suscriptores grande, digamos, a decir, no tengo 500 suscriptores, o sea, ya empieza a ser una cantidad que, bueno, que me sigue gente y que la gente espera mis directos, que la gente espera mis casteos, las competiciones que retransmito, la gente lo espera. Entonces llega un punto que me veo como que YouTube no hace nada, o sea, no tienes ni un correo de soporte en condiciones, ni tienes ningún soporte telefónico, obviamente. Lo único que tienes es un foro y te contestan cuando quieren. O sea, no hay nada. O sea, ahora mismo estoy, digamos, en pelotas. O sea, estás más básicamente a la espera de los 90 días. Claro, o sea, yo estoy luchando todos los días, mandando correo, mandando en el foro, creando así. Esto, ¿no? Aparte de todo esto en problemática, ¿cómo impacta en tu canal? O sea, ¿estás creciendo a la misma velocidad? ¿Se te frenó el canal? No, yo, a ver, creciste de prescriptores, ganaste. ¿Cómo está tu canal hoy en día? ¿De qué forma? No, pues yo esto, ¿te acuerdas que yo también lo hablé contigo, no? Pues en lugar de, no sé, de deprimirme y decir, bueno, pues ya no subo contenido, el canal se va a la, no sé, elimino el canal y me voy de YouTube, lo que hice fue intentar enfocarlo de manera positiva, ¿no? Entonces lo que hice fue intentar hacer directos en Twitch y grabar vídeos. Grabar más vídeos, subir más contenido. O sea, mutaste el contenido de directos a vídeos. Sí, todo enfocado al competitivo, entrevistas a los mejores jugadores del mundo, etcétera, ¿no? O sea, yo lo enfoqué así. Y la verdad es que está yendo bien, o sea, el canal en sí está yendo bien, pero yo noto como que si hago esto de subir vídeos como lo estoy haciendo y hago directos, subiría por dos. Claro, porque en definitiva el vídeo, el vídeo, como dicen en algunos países, te da contenido, te da, te hace un, te enriquece el canal, digamos. Y por otro lado, los directos te han exposure, se hizo, o sea, exposición. Sí. Claro, crecerías de otra forma. Y bueno, pero por lo menos te encontraste la vuelta, por lo menos estás ahí con el tema este de los vídeos y más o menos lo enganchaste. Sí, sí, con los vídeos la verdad es que es que bien, o sea, a la gente le está gustando los vídeos. Subí uno que ha sido el mejor del canal con 120.000 visitas. Ah, bien, ¿de qué es? Y ya que es el de la venganza de Pompeyo contra Suica Goblin, la gente le encantó, le encantó ese vídeo y ha habido mucho, he tenido mucho apoyo por ese vídeo y ahora mismo es el más visto del canal, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues enfocarlo así. ¿Qué pasa? Que yo probé a hacer un directo en Twitch. Sí. Para la que no conozca la plataforma Twitch, bueno, es otra plataforma de streaming, ¿no? Enfocado a videojuegos. Y hice un directo de Team Queso, que normalmente mis directos de Team Queso en mi canal de YouTube tienen como 1.500 espectadores de media. Claro. Y en Twitch tenía unos 100. Ah, es otra cosa, claro, claro. Entonces, tú estás acostumbrado a hablar con la gente, a retransmitir un encuentro importante o un encuentro atractivo y que tengas mucha gente. Y en este caso tenía 100 personas que me apoyaron muchísimo y entonces dije, pues una vez y ya no puedo hacerlo más. O sea, no puedo hacer un directo con 100 personas, más que nada porque no lo va a ver casi nadie. Claro, lo entiendo, ¿no? Completamente, porque es un evento grande por ahí, un evento que tendría que haber un montón de gente y se queda estancado en los pocos que se enteraron que tienes un canal de Twitch, digamos. Eso es. Bueno, así que hasta acá estamos, Charlie. La verdad que esperemos que esto salga adelante, ¿no? Que realmente se pueda ir este strike antes de los 90 días, que puedas continuar. Como vos me dijiste, esto implica en tu canal de forma de que no te permita hacer directos, todo lo demás lo tenés desbloqueado sin ningún problema. Sí, 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 eso sí. Hay un tema más, ¿no? En este lapso de tiempo, en caso de recibir dos strikes más, tendrías un cierre de tu canal. Eso es, si recibes dos strikes de este estilo, te cierran el canal, sí. O sea, en este lapso de tiempo, una vez que el strike se va, ya no es que quede acumulado. Efectivamente, efectivamente. Tiene que ser en este tiempo, sí. Ok. Bueno, así que Charlie, sabes que, bueno, contás conmigo, contás con toda la comunidad básicamente para apoyarte, esperar a que se vaya esto. ¿Y querés comentar algo más? ¿Algo que te faltó? Sí, no, la verdad es que desde el primer momento, cuando me pusieron el strike, subí un vídeo a Twitter comentando la situación y la verdad es que he tenido muchísimo apoyo, pero inmenso. O sea, yo no me esperaba este apoyo, Manu, aparte, por supuesto, tuya, Coyisano, de mis amigos. Recibí apoyo también de gente como Álvaro, también me apoyó a Aquiles, gente de Team Queso, gente de otros clanes. Todos me apoyaron muchísimo, me dijeron que no te preocupes, que se va a arreglar, que te vamos a apoyar donde estés. Y eso para mí, al final, Manu, es lo más importante y lo que me dio ganas y fuerzas para seguir subiendo vídeos y contenido y esto, ¿no? Claro, no te rindas, no te rindas. Esto es temporal, nada más. Es una crisis pasajera. Sí, sí, sí. No, y busca eso. Estoy buscando soluciones de mil tipos, ¿no? Así que intentaremos volver cuanto antes, Manu, con más fuerza. Bueno, Charly, cada crisis es una oportunidad. Así que miralo de esa forma, buscá esto para encontrar una variante en tu contenido, para ver si el canal después crece y tenés lo anterior y lo nuevo. Así que puede hasta terminar siendo una oportunidad en cierto aspecto. Y la verdad, esperemos que esto se pase, que te escuchen. Un poco cuestionable de parte de YouTube esto de que no tenés una forma de comunicarse con ellos. Así que, Charly, bueno, gracias por participar realmente. Si querés decir algo más, si nos vamos cerrando. Sí, nada, pues un placer, un placer que me hayas invitado más para contar esto, ¿no? Porque también había mucha gente que me había preguntado, oye, Charly, ¿qué es? ¿Pero cuánto es? ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero esto? Entonces, bueno, he podido aclararlo en este vídeo, que de verdad te agradezco muchísimo, ¿no? La invitación. Y desde aquí quiero dar un saludo a todos aquellos que me habéis estado apoyando, que de verdad sois increíbles. Seguiré subiendo contenido, por supuesto, no voy a dejar el canal con más fuerza. Y, por supuesto, en el tema de los directos, buscaré soluciones. Vale, para verlo, Charly. Eso es, sí. Así que, Charly, te mando un abrazo. Y, bueno, nos vamos despidiendo. Charly Niter, chicos, la verdad que ya es un amigo, ya es lo que trabajé con él. Una pena lo que está pasando, realmente. Es una lástima tener que pasar por esto, pero nos puede pasar a todos alguna vez. No hay youtuber que no haya sufrido un strike. Así que, chicos, les dejo el canal de Charly para el que no lo conoce. Va a estar en la descripción para que pasen por ahí. Me parece que es un momento donde darle un cariño no va a bastarle más. Así que estaría bueno que realmente pasen a saludarlo, a darle un like, a darle un subscribe, ¿por qué no? Y también comentarles que voy a estar haciendo contenido variado una vez a la semana, algún tipo de vlog o de contenido adicional al juego que suelo subir. Porque me divierte, la verdad que me gusta. Me gusta hacer algo diferente, ir variando y buscando variantes, cosas diferentes dentro del canal y no quedarnos en los clásicos gameplays y esas cosas que vemos siempre. Así que, chicos, realmente me interesa mucho su comentario en este tema. Me interesa mucho, pero mucho realmente. Me gustaría que en los comentarios dejen lo que piensan sobre los strikes, sobre YouTube, sobre Supercell, sobre Charly, ¿por qué no? Y sobre este tipo de contenido. Así que, chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.